Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro él me puede oír. Estás aquí Señor, estás aquí Señor, estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí Señor, estás aquí Señor. Estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le abro él me puede oír. Estás aquí Señor. Estás aquí Señor. Estás aquí Señor. Te puedo sentir, siempre estás aquí. Estás aquí Señor. Estás aquí Señor. Doce Señor. Oh Señor Señor. Estás aquí. Estás aquí. Te puedo sentir, siempre estás aquí. No. 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 No.